¡Suscríbete al canal! Este equipo teutón es el mejor de toda la primera fase de grupos, ya que terminó invicto con cuatro victorias y dos empates, la mejor ofensiva, más de 20 goles en lo que va de este torneo, sin embargo no se han podido hacer daño, pero de ahí de territorio portugués nos vamos directamente hasta la capital gala, porque el equipo del PSG, el PSG está enfrentando al Barcelona y como lo decía el señor Enrique Lascano, están pegándole al Barça dos goles a cero, uno a cero venía el minuto 18 Ángel y María con ese verdadero golazo, nada que hacer. Para Ter Stegen, que se convirtió en uno de los miles de espectadores que están en el Parque de los Príncipes, luego dos goles por cero, golazo Julian Draxler minuto 40, así están las cosas. Están iniciando la parte complementaria que tomar en cuenta que el Barcelona no pierde en octavos de final, escuche usted, hace 10 años, así que esta sería la verdadera campanada de lo que vamos de este torneo 2016-2017 del mejor balompié del planeta. ¿Qué tenemos para mañana? Vámonos con los encuentros que estarán disputando el Bayern Múnich en contra del Arsenal a partir de la 1 a 45 en el Allianz Arena y en la capital española, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en contra del Napoli. Seguimos hablando de fútbol, pero ahora de la Liga MX que hace algunas semanas decidió darle la espalda a la Copa Libertadores de América, al menos de manera provisional. Ahora para mantener el roce internacional y no perder el ritmo fuera de casa, planea llevar a cabo un torneo con equipos de la MLS. En esta competencia que arrancaría en el segundo semestre de este año, participarían cuatro equipos del fútbol mexicano y cuatro de la Liga de los Estados Unidos, aunque aún no se han dado detalles, ni nombre ni formato de la competencia. Los clubes mexicanos para la primera edición serían Tijuana, Chivas y América, que estarían calificados a la Copa Libertadores. Más fútbol a Granel, tenemos Copa MX, jornada número 4 del torneo de Closura 2017 que arranca esta noche en el Grupo 3 América, recibirá Coraz Tepic en punto de las 21 horas en el Estadio Azteca. Ambas escuadras se vieron las caras hace un par de semanas en la Arena Cora, usted recuerda en donde las hay, las fueron sorprendidas 3 a 2. El equipo de Ricardo Antonio Lavolpe está obligado a ganar y convencer para apaciguar la turbulencia en torno a su permanencia en el banquillo Azul Crema. Pero eso no es todo, tenemos más enfrentamientos empezando a las 7 de la noche, 19 horas Puebla en contra de Zacatecas. Toluca, el equipo del Centenario en contra del Veracruz en el renovado Estadio Nemesio, 19 de la noche al tiempo que América estará enfrentando a Coraz. Sonora en contra de la Autónoma de Tamaulipas y 5 minutos después de las 9 de la noche, León en contra del Zacatepec. Vamos a cambiar de tema, el club de golf Chapultepec recibirá la primera edición del México Championship que se llevará a cabo del 1 al 5 de marzo con la participación de los mejores 70 jugadores de la PGA. Por primera vez se otorgará una invitación al mejor golfista mexicano, el cual podría ser para Rodolfo Casabón o para Roberto Díaz. El cuadro principal de jugadores se dará a conocer el 27 de febrero, aunque Adam Scott, campeón del US Open y Dustin Johnson, número 3 del mundo, ya confirmaron su asistencia. Vámonos directamente hasta la NBA, vámonos al Pepsi Center porque el equipo de Golden State fue sorprendido. Segunda derrota en 5 partidos por Denver, ahí están las jugadas, Jamil Nelson, Nicola Kunich, después Nelson, Jamal Murray, 3 puntos. Y ahora vendría la respuesta de Kevin Durant, personal la clava de esa manera, después Nicola Joshi, nuevamente el rebote. Vámonos con la asistencia a Juan Hernán Gómez que le va a clavar de esta manera para España, Estados Unidos y para el mundo. Luego Jamil Nelson nuevamente con Wilburton, Hernán Gómez nuevamente 3 puntos. La lluvia de triples le dio la victoria a Denver, 132 a 100 days sobre Golden State. Y nos vamos con otros resultados de esta noche de la NBA porque Indiana perdió en casa en contra de San Antonio. Washington le propinó una nueva derrota al Thunder de Oklahoma, Los Ángeles. Los Clippers ganaron a domicilio 88-72 sobre Utah y finalmente Atlanta, 109-104 sobre Portland.